¿Qué pasó, güey? Andan diciendo que no va a haber posada, güey. ¿Por qué no va a haber posada? Y van a empezar a correr. Porque mira, el salón nada más es para 180 personas. ¿Eres? Entonces van a empezar a correr, van a empezar a correr porque el salón nada más es 180 personas. ¿O no van a dejar esas 180 personas? Sí. Dice que para entrar a la posada, o sea, por eso. ¿Y crees que nos toque ir a nosotras? Pues no sé. Bueno, yo sí quiero porque ya tengo mi vestido. ¿Ya tienes vestido? Ya, ya lo tengo. Y el año pasado me gané una tele. Ay, qué pasó. No, hombre, ¿y eras nueva? Sí, eras nueva. Tenías dos semanas de haber entrado. No, hombre, qué suerte. Yo nunca me ganaba nada. Me daba por las playeras y medallas. ¿Yo para qué quiero esto? Yo por ti, güey. Ay, no, pues ojalá y se haga posada.